Bueno mis queridos amiguitos, aquí les voy a mostrar una de las primeras etapas de la floración del agave. Bueno, una de las preguntas que muchos nos hacemos y que ustedes los que tienen agaves en sus colecciones, deben preguntarse, ¿cómo sabemos cuándo nuestros agaves van a florecer? Bueno amigos, yo les voy a dar algunas indicaciones, algunos tips desde mi experiencia. Les cuento que sabemos que nuestras agaves van a florecer cuando ya, ya les dije que cuando ya alcanzan una madurez, es decir, cuando ya alcanzan un gran tamaño, cuando ya alcanzan el tamaño adecuado y quedan hasta ahí, cuando sus hojas están bastante crecidas, carnosas, gruesas. Bueno amigos, ustedes saben que los agaves que les mostré en la reproducción del video anterior, hace ya un tiempo que lo subí, mis agaves estaban con las hojas, las hojas largas estaban hacia la parte interna de la planta, es decir, estaban en forma de roseta. Y miren cómo estas empezaron a expandirse, las que están en la parte interna, son las pequeñitas, que ese es un factor importante para determinar cuándo van a florecer amigos. Este es el mayor tip que tenemos, y es que las hojas de la parte interna, estas que observan aquí, estas pequeñitas, empiezan a salir bastante pequeñitas, muy chiquitas, miren la diferencia. Miren, ya esta tiene el ratico que salió y no ha crecido más ni crecerá más. Esto indica amigos, de que ya nuestros agaves van a florecer o están a punto de florecer. Ya esas hojitas ya empiezan a salir pequeñitas, miren la diferencia de las hojas, estas pequeñitas, con las que están por la parte de afuera, están bastante grandes, bastante crecidas. Entonces amigos, ya estas hojitas no van a crecer más. ¿Y por qué están saliendo así de pequeñitas? Amigos, pues están saliendo de pequeñitas porque ya la planta está entregando la energía a la flor o quiote, así se llama pues la flor del agave, quiote, va a empezar a salir, y por eso ya las hojas empiezan a salir pequeñitas. Bueno, vamos a seguir acá. Este agave que observan aquí es el agave angustifolia. Lo conocen también como agave espadín, ya mucho más dicho que no es el agave espadín, pero bueno, lo cierto es que el nombre científico que sé de él y que conozco, que investigué, es el agave angustifolia. Bueno amigos, este agave no va a florecer todavía. Miren, esta es la parte interna. Pueden darse cuenta que la parte interna está bastante larga todavía, y se nota que sus hojas van a seguir creciendo largas, no hay hojas pequeñitas en la parte interna, y el agave sigue creciendo normal. Sus hojas están bastante hacia la parte interna, están bastante juntas, no está expandido. Pues este agave pienso que todavía va a durar algunos años más antes de florecer, y va a seguir creciendo y reproduciendo mucho más. Bueno amigos, ¿se acuerdan de este agave? Los que vieron el video de la reproducción, muchos de ustedes me decían que este agave estaba muy hermoso, el agave amarillo estaba hermoso, hermoso, pues miren mis queridos amigos lo que queda de él, miren lo que se ha convertido, esto es lo que me da un poquito de nostalgia, pero pues eso nos lo atribuye también un poco en una hermosa flor, la cual ya les voy a mostrar, ya vamos a mostrarles la hermosa flor. Bueno miren, ¿se acuerdan también que les dije de las hojitas pequeñitas? Esto sí dice de que ya va a salir el quiote, y les voy a mostrar el quiote o flor del agave, wow, miren amigos que belleza, es una flor muy espectacular, muy alta, les cuento que la medí, la medí sí, y mide casi 4 metros, 3.80 metros, 3.80 metros pueden creer esta belleza, por eso les digo, bueno, se consumió mi agave, pero bueno, estoy disfrutando de esta hermosa flor, bueno, desde que salió, desde que empezó a salir el quiote, hasta esta etapa, ya tiene ya más de dos meses de estar en esta etapa de floración, y va a durar mucho más. Aquí pueden observar, y aquí de este lado salieron algunas flores, y de este ya están empezando a abrir, miren que son unos gajos bastante grandes, un color muy hermoso, un color amarillo, con un verde bastante claro, como un verde manzana, la verdad que un verde hermoso, bien combinado, las de acá abajo ya tienen, ¿qué? como 4 días, 6 días de haber salido, ya después de esos 6 días ya empiezan a secarse, empiezan a ponerse así, para pues iniciar otro proceso, que es el de la polinización, o la reproducción de semillas, aunque muchas veces es inusual que se dé esto, ya que, bueno, acá los insectos polinizadores de los agaves, claro está, tengo entendido, según lo que he estudiado, pues que los mayores polinizadores son los murciélagos, pero los agaves, yo sé que los mayores polinizadores en la tierra, pues son las abejas, pero ustedes saben que hay plantas, que requieren después de otros polinizadores, que distribuyen más las semillas, que polinizan más, pues, y amigos, aquí ya se secó esta flor, aquí esperemos a ver si hubo polinización, les puedo decir que, he visto algunos insectos en las flores, incluso ahí pueden observar algunos, pero esos no están llevando a cabo este proceso de polinización, he visto también colibrís, colibrís, no sé si he, no he alcanzado a ver abejas, la verdad no he visto abejas, pero si he visto colibrís polinizando las flores, no sé si se lleva a cabo, voy a esperar más adelante, se lleva a cabo, de igual forma acá más adelante les voy a mostrar otro proceso, y miren lo alto que es, la verdad es que son lindas, son lindas estas flores, son preciosas, divinas amigos, divinas, 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 divinas estas flores, la verdad es que me gustan mucho, wow, y la verdad es que el quiote es bastante grueso, y ustedes se preguntarán, pero por qué la planta se consume, por qué la planta se pone así, bueno amigos, esto sucede por el mismo quiote, este es el quiote como tal, esta parte gruesa, estas son las hojitas pequeñitas que venían saliendo, bueno amigos, si se dan cuenta que esta flor es bastante grande, y pues su tallo es bastante grueso, por lo cual, ella necesita energía, y toda esa energía, todo eso, todo eso lo está consumiendo de la planta madre, en este caso pues del propio agave, y por eso el agave, ya se está colocando así, se va a terminar por desaparecer completamente, miren ya lo que queda de mi agave amigos, pero bueno como les repito, es triste ver esto, pero bueno a la vez es hermoso deleitarnos con tan hermosas flores, y disfrutarlas por un buen laxo de tiempo, porque la verdad es que, acá pues en mi experiencia, me han durado bastante, bueno amigos, ya esta es la etapa final que les muestro, no es la etapa final como tal, la etapa final es cuando, ya el quiote queda totalmente desnudo, es decir queda solo sin el agave, y termina pues por morir, le digo que la etapa final, porque es una de las etapas que más tengo, pues avanzada en la floración de mi jardín, con respecto a los agaves, ya miren lo que queda, ya está bastante consumido, y aquí no queda casi nada del agave, y les voy a mostrar algo muy importante, mis queridos amiguitos, miren, si logran observar, cómo está, lo que eran los racimos de flores en el agave, antes eran unos racimos de flores, de colores amarillos, y miren lo que observan, son pequeños agaves, si amigos, estos son agaves, que se dividieron, en la base del tallo, del quiote, o de la flor, ustedes se preguntarán, pero, ¿por qué pasa esto, Roxy, qué pasó? Bueno amigos, ya les comenté, que los agaves se reproducen por hijuelos, en la base del tallo, de la planta madre, también se reproducen por semillas, lo cual les dije, que es algo inusual, entonces, aquí lo que pasa, es que, como las semillas, como la reproducción por semillas, perdón, es algo inusual, entonces, el ovario fecundado, se desprende, prematuramente, y eso es lo que explica, la aparición, de los hijuelos, miren como está, repleta, de hijuelos, está rebosada bastante, en hijuelos, en lo que eran sus racimos, están muy lindos, están supremamente pequeños, hay unos pequeñitos, ya hay unos que han ido creciendo bastante, y ellos ahí van a crecer mucho más, miren, tengo muchos, tengo bastante, así que voy a tener, para volver a reproducir, y sembrar, muchos más agaves, amigos, como lo ven, es hermoso, cierto, como, como la naturaleza nos sorprende, de esta manera, y miren, llega hasta allá, wow, todo eso hasta allá, está rebosado en hijuelos, miren, bueno amigos, les comento, que estos, hijuelos, ya se pueden, trasplantar, se pueden reproducir, llevarse, pues a una macetica, un buen sustrato, para que se peguen adecuadamente, y poder, pues trasplantarlo directamente, nuevamente, o nuevamente, pues al suelo, o los que lo deseen tener, en maceticas, bueno amigos, en un nuevo video, en un nuevo video, les voy a compartir, la reproducción, por hijuelos, de, la base, de la flor, ok, por este, en este nuevo video, que les voy a compartir, estén muy atentos, que voy a mostrarles, como es la reproducción, de estos, agaves, solamente es, desprender uno de ahí, y colocarlo en sustrato, como por ejemplo, miren, ya acá, se han caído algunos, miren, si pueden observar, y aquí ya, miren, quieren como que botar, raíces, entonces, ya en un video, les voy a compartir, para que vean, como todo, como es todo el proceso, de, de la reproducción, de estos hijuelos, y que si, funcionan perfectamente, que los podemos aprovechar, y no dejarlos perder, bueno amigos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, que lo disfruten, y puedan compartir, dejar sus comentarios, y opinar, sobre, lo que les acabo de compartir, bendiciones, y un fuerte abrazo, para todos,